¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¿Hola? ¿Las chicas están bien? Es nada, como tocarme las tetas. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tres. Vale, vamos a retomar, perdón. La idea es ensayar por las mañanas, tiempo libre por las tardes, y me han dicho que el fin de hay fiestas en el fútbol. ¿Entonces por qué saliste tú? Por curiosidad, por deseo. Por rebeldía. Pensaba que no sentías nada. ¿A ti también te pasa? No. Sí. No. Sí. No. Sí. Sí. Hay cosas que no se pueden actuar, ¿no? ¿Cómo se interpreta un enamoramiento si no lo has vivido? Es como... No sé, como que cuando tiras un hijo es como si hicieras un pacto con la vida, ¿no? Como que no te puedes morir. Cuando entras en un escenario tienes que ubicar dónde está tu casa para que sepas que siempre podrías volver a casa. O sea, por ejemplo, aquí sería norte, sur, mi casa... Estaría... Allí. Entonces, salgo y me tiro, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué bonito, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. iento.